Bueno gente, como pueden ver acá, acá me quiebro, le voy a hacer una confesión a mi amiga Jackie, ya que te tengo que decir la verdad. Disculpa que se suena otro oído, pero me gusta tu amiga. Una morocha, pelito corto, de rolito, casi siempre anda con el pelo atado, siempre usa zapatos blancos, empieza con L el nombre y el fondo nombre con N. A mí le gustó también. Y como no, la buena suerte. De casualidad le gustabas pelotas, le gustabas. Es mi opel lo que pasa. Qué malo. Tiene más aumento que yo. Yo por suerte me doy cuenta de la realidad, yo creo que no, pero no. Le gustas, ya te quieres. Te amo, mi amor, eso no me cuento el paso en la vida. Pendejita de mierda. No da insulte carajo. Por lo menos su alta, no como el mínimo que está acá. Es un poquito más alta que yo quería. Pero es más alta que vos. Un poquito. ¿Un poquito? Tremendo. La semana somos las mejores. Dilele like y suscríbase, hijos de re mil putas. Tengo a Luis Suárez. De regla Luis Suárez. Mostralo. Presumilo. Lo presumo, gente, lo presumo. Una figurita. Primera figurita que tengo en mi vida. Nunca tuve una figurita en mi vida. Es la primera. Quedate quieto, estamos haciendo la miniatura del video. No, escúcheme. Che, fuera de juego. Estamos por subir un buen video con la Jack. Tipo de persona desayunando. Vayan a verlo. Denle mucho amor porque está genial. Y si les gusta. Aguante la plina. Aguante la plina. Y si les gusta, vamos a hacer más videos con la amiga Jack. ¿Por qué contigo? ¿Yo qué hice? Porque estaba el pedo igual y yo. No, mentira. No, yo trabajo. No, yo trabajo. Yo trabajo, no puedo. Tengo fútbol. Tengo fútbol. Tengo fútbol. Tengo fútbol en la recepción. Tengo fútbol en la recepción con los de seguridad. ¿De pódia? ¡De pódia! Yo soy la cargada de fútbol. La fútbol no estaba. ¿Qué tenía que ver, boludo? No, muy fuerte, muy fuerte. Si les gusta en los videos de eso, vamos a hacer más videos con la amiga Jack. No quiero streamer, síganme. Comentale tu streamer si te siguen. Jack y 404, vamos a hacer streamer. No sé si saben cómo se streamer, ¿sá? Arroba la peque insoportable. ¡Dante la concha de tu mano! Te daría, eh, la peque insoportable. ¿Voy nombre? Puede ser. Puede ser. Igual es una insoportable de mierda. Instagram y TikTok, Jack y 404, el anunio. Y vayan a ver la serie de Granny que está en el canal, no son tan hijos de puta. ¿Está muertal, boludo? No, no, mejor miran mis streams, son mejores. Ah, claro, porque vos te maquillas y todos los pendejitos van a verte. Sí, pero a todo el mundo le gusta la energía del salvaje porque... ¿Te acuerdas? Tener energía es lo mejor. ¿Te acuerdas del primer like de TikTok que hice? Sí. ¿Que te mandé? Sí. No estaba maquillada. Bueno, uno de mis videos tiene más de 10 mil visitas. Y tiene más de 600 likes. Y a mí me pagan en Twitch. ¡Qué chupapita! ¡Me la mandó a guardar la hija de vil puta! A mí me donan, a mí me donan platita. Platita. Money, money, money. Platita, platita. Tremendo. Acabamos 25 minutos eso, ¿no? Ni idea. Estamos más pelotudiendo que otra cosa, la verdad, porque ya lo debería haber cortado hace rato. Bueno, te voy resumiendo. Si les gustan los videos, denle like y nos vemos a los gays. Nos vemos a Narnia. Pásenle mi triunfo. ¡Ay, un minion!